Guatemala, a través de los radares de la Fuerza Aérea, detectó cuatro vuelos que violaron el espacio aéreo nacional este domingo. Unidades de las Fuerzas de Tierra realizaron patrullajes de búsqueda en los lugares donde posiblemente pudieron haber descendido. El rastreo permitió que durante la mañana fueran localizadas dos de las aeronaves, la primera en el Estorizabal y la segunda en Ixcán, Playa Grande de Quiché. Según dio a conocer el ejército, en ese lugar, personas armadas y pobladores desarmados bloquearon el acceso al área de aterrizaje de la aeronave. Más tarde, autoridades confirmaron la localización de una avioneta en una pista clandestina en el municipio de San Luis Petén, frontera con México totalmente quemada.